muy buenas bienvenidos a freevision tu canal de cine terror y hoy vamos con un vídeo de compras vale hace un montón que no subía vídeos de compras no porque no haya comprado simplemente porque no no subieron vídeos tengo otra lista de compras por enseñaros pero aquí también estás completado encima que son las últimas que tengo de segunda mano y como siempre pues todo terror diferentes sitios vamos ya a por la mandanga que hay tela bueno tenemos aquí esta de un viaje alucinante al fondo de la mente esta fue en el sex que me la crucé ahí no la voy a cruzar nunca esta película esta película la voy a recomendar varias veces mi colega la ley de facto que le mando un saludito en el podcast que tenemos yo la había recomendado esta peli salió por cinco pavos y es una peli que es bastante paranoica pero tengo muchas ganas de verla esta peli no aún no la he visto bueno vamos tengo aquí también estuve de pasada en madrid y me acerqué a disco metralleta y compré varias películas pero bueno que tocan el fantástico el terror sobre mostrar dos las demás son de otros géneros y bueno pues aquí vamos con una película que en su momento la vi no me gustó pero bueno hacemos ya mucho tiempo que la vi digo hostia mira me la vuelvo a pillar ya esta película tenía como un poco guiada el tema me la vuelvo a pillar está barata me la revisiono y ya de paso por cierro también la saga que me falta sólo esta y la verdad que la saga de alguien pues me falta esta y es esta de aliens versus predator 2 vale salió por los dos pavetes y una película que como comentaba en su momento cuando la vi no me gustó igual ahora cuando estoy visionado pues me encuentro algo que me mola no sé y ésta costó dos pavos pero había una promo en disco metralleta que eran te das tres pelis de mismo precio sólo te cobran una y yo me llevé dos pelis de un euro y ésta de dos todos sólo me cobraron ésta las otras dos me la regalaron y bueno otra de las primeras que compré ahí otra película que siempre bueno la tenía varias veces en la mano en 70 no en varios sitios en blu-ray en dvd y al final pues mira la cogí aquí en dvd que salió baratilla y es ésta de elvira un título que tengo pendiente de ver que me dieron bastante ganas de verla cuando escuché el podcast de los cómplices del club de medianoche que hicieron una revista película y bueno la tengo pendiente qué más tengo por aquí vale esto son las compritas de la página esta de facebook de media music que a este a esta tienda suelo pillar lotes bastante grandes y tengo cantidad de lotes grabados por enseñaros en fin en uno de los últimos lotes que pille estas cuatro las he visto y bueno mira ya os las enseño y así también porque todavía conocéis estos títulos por si no los conocéis y os interesan bueno tenemos esta de el velo vale una película que la vi en su momento cuando salió no la recordaba sale como prota jessica alba que no la hace mal y esta película está bastante bien trata sobre creo que la historia real de una secta que hubo en eeuu que se suicidaron todos en masa en una especie como de rancho y ese calva pues tiene un grupo que van a hacer un documental ahí con la única superviviente que era una niña que quedó viva y van con ella que ya es una mujer adulta van con ella pues a ese sitio a ese rancho a hacer un documental y a ver si ella pues puede ir recuperando cosas de la memoria y tal y lo van ahí explicando y lo van grabando y bueno pues ahí llegaran ahí y tendrán un montón de historias de mal rollo de espíritus y de movidas varias que está bastante bien la peli aparte tiene ese tropecillo también a funfutas que de vez en cuando pues con la cámara van grabando un documental se ven cositas y bueno una película bastante entretenida bueno esta película también fue una sorpresa que es una película que se llama demon town aquí tenemos en portada la frase que pone de los creadores de screen y sé lo que hiciste el último verano bueno pues esto así por aquí bienvenidos a glory población descendiendo esto es una serie que salió en eeuu que si no me equivoco rodaron la primera temporada y aquí nos llegó esta película con los tres primeros capítulos de la serie que está bastante guapa de un pueblo que van pasando movidas bueno aquí encuentran tres historias que siempre hay asesinatos y bueno este tío que es un escritor su colega que es el sheriff y otra tía que es la forense los tres pues se encargan de resolver los casos y está bastante guay la verdad los tres primeros capítulos de estos que he visto me han gustado bastante sobre todo hay uno de un payaso asesino y tal que está bastante guay se la podéis encontrar por ahí y está bastante guay bueno esta bien es una cuenta pendiente que tenía una película que cada vez que la quiero ver tengo que ponerme el filming para verla y al final la puede conseguir aquí de segunda mano un título también escurridizo pero que está guapo me mola mucho la película el clima que tiene donde es donde te escurre la película y tal que es esta de unrest si la habéis visto yo bastante guapo aquí pone como frase bueno pone andres los que no descansan y luego pone como frase no grites despertarás a los muertos y aquí pone la primera película que utilizan cadáveres auténticos si son de verdad es un puntazo la película transcurre en una escuela forense donde hay los típicos aprendices para hacer autopsias y bueno pues trae un cadáver que a partir de ese cadáver van pasando una serie de muertes y tal situaciones muy raras donde una chica se meterá de lleno en averiguar quién era quién era cómo se llamaba de dónde venía y todo ese rollo y mientras ella va averiguando eso pues va muriendo gente está bastante guapa esta de unrest me vuela mucho os comento esto un par de veces y al final me la quiero comprar no la encontraba y al final salió y la pude tener y está igual esta es una peli que vi en en prem video y me flipo una película del rollo funzutash y es esta de así en la tierra como en el infierno una película muy chula donde transcurre toda toda ella las catacumbas de parís ahí debajo y está bastante guapa que pone aquí el descenso al terror será tu única escapatoria ya os comento un título funzutash muy chulo la verdad que me gustó mucho esta peli y me la he comprado a revisionado y mola un juego bueno aquí tengo ahora unas compritas de wallapop vale en verdad me interesaba mucho una película que había de terror acuático aquí y al final hice un lote porque había una oferta había una promo en wallapop que si tu compra si hacías un pedido de 20 pavos pues te que te bajaban 5 entonces bueno pues es lo que hice no entonces me salió la película posta en casa cada peli creo que son a 3 pavos o algo así y bueno aquí las tengo mayormente me tiré por esta película que es la que me interesaba más del lote y luego las otras pues las fueron de relleno pero que también hay títulos interesantes ahora lo veremos aquí tenemos esta pues bueno ya sabéis estamos en verano hace mucha calor apetece mucho terror acuático sobre todo terror con tiburones y pues pilla esta terror en el mar vale un titulillo que ya había visto que pensaba que tenía en la cole y aquello que me entraba en gana de revisionarla y coño no la tengo y bueno pues me hice con ella terror en el mar sobrevivirás al miedo un título que está bastante chulo tiburones ya hice su review en instagram y la película correcta muy entretenida y si mola el tema tiburones pues no es la oportunidad porque la disfrutaréis bueno vamos con esta esto me pareció bueno el lote este fueron 6 pelis y esta del lote es la peor esta es malísima a saco una película que siempre me ha llamado la curiosidad por la portada no la había visto nunca y se me está a punto muchas veces de pillarla en algún lote y tal pero digo al final siempre me he echado para atrás y que lástima que este no me he echado para atrás es esta de Hal Kaste el híbrido vale aquí tenemos la frase que pone por aquí pone América tiene el hombre lobo Europa tiene el vampiro y África tiene Hal Kaste el híbrido vale es como una especie de leyenda sobre gente que se vuelve como felina como si fuera nombre tigre o algo así y bueno la película digo que es una castaña pero potente potente vale a modo de funfutash es otro funfutash pero muy mira que a mi me van a generar funfutash y lo veo todo pues esto me ha parecido dura no lo siguiente una chica que tiene una especie de página de internet que habla de este tema de los híbridos y bueno pues un grupo de americanos van ahí donde esta chica tiene como un hotel van ahí a hablar con ella y hacer un documental de esta leyenda y una vez que están ahí pues empezarán a pasar cositas y bueno descubrirán la leyenda irán pasando cosas morirá gente y perdón muy lento muy guarro muy barato se me hizo un poco bola la verdad no sé a mí no me moló mucho yo personalmente no la recomendaría vale pues tenemos luego aquí otro golpe que esta está guapa se nieve Z madre mía tío se me ha caído la par de películas bueno después de esta estampida de películas seguimos con el lotecito comando pitón una película también que he buscado hace tiempo de serpientes como no y bueno una serpiente gigante que la van a cazar la duermen bueno es una especie de serpiente gigante pero que es un experimento del gobierno la consiguen capturar la duermen y en el trayecto pues pasa una historia que la serpiente pues se cae del avión y bueno total que en una base militar empezaría película cantidad de CGI pero bueno muerte bastante de bestias y está muy guapa si os mola serpiente y tal una película que tenéis que ver y a la par me vi esta que se llama la amenaza del dragón también título que andaba buscando me molan mucho también las pelias de dragones tengo bastantes quizá un rato de estos os haré un vídeo con todas las que tengo porque tengo un montón y bueno pues es una película más de lo mismo que encima lo curioso bueno esta es un grupo de científicos que consiguen células de un dragón fósil y en una base también de estas secretas militar de las que se llegan a clonación consiguen hacer un huevo y en el huevo pues sale el dragón y se escapa de la base esa y en la base el área aparte y lo curioso de estas dos películas de esta de comando pitón y la amenaza del dragón y están distribuidas por la misma historia se llevan un año de diferencia pero a ver las seguidas lo pude ver que comparten decorados o sea si la ves por separar no notas pero si la ves juntas comparten decorados de unas cavernas y tal y luego de la base que os comento comparten decorados se notan huevos y las de seguidas que son los mismos decorados aprovechados ahí otra vez y bueno unos títulos que están interesantes si os mola serie B y serie Z les disfrutaréis seguro esto también tenía varias esperanzas de esta película porque ya que es una película cuesta de encontrar que va subiendo y me lleva una decisión también bastante grande que es esta de Alien Predator vale un titulillo aquí pone el terror llega del espacio y bueno llega como un marciano a un pueblo que se mete en cuerpo y va como intentando poseer a toda la gente del pueblo pero diálogos sin sentido personajes que carecen de todos sentimientos bueno una película muy loca muy rara que no le pille el punto y a mi no me moló la verdad no la puedo grabar tampoco porque a mi no me moló pero bueno que si la queréis ver sois libres de torturarlos vosotros mismos con las películas y esta si que fue una sorpresa esta fue una sorpresón que te cagas la disfruté un montón y me lo pasé pipa y es esta de Piñata Survival Island un título muy divertido muy gore en una isla y en ese punto también habla de Veraniego ¿no? y aquí pone un fin de semana para olvidar una película donde un grupo de teenagers van a una isla como os comentaba a hacer unas historias para grupos de de estos de universidad donde las pruebas de esas de que hacen por la isla encuentran una piñata la revientan y adentro de un demonio y se los empieza a cargar tal cual bastante gore CGI a man salva cuando es el demonio se ven CGI muy barro pero cuando es la piñata es CGI también pero está bastante bien hecho queda como un hombre piñata y está bastante guay y esta película me rayé y se lo comenté a compi Adri Wolf de aquí te mando un saludo tío que yo vi un día que la sacó en su canal y porque la película es originada se ve bien y tal pero la parte trasera donde van los los números de los actores y tal aquí abajo tiene la pinta como de mal impreso como de borroso ¿no? y me rayé porque pensé hostia igual es una fotocopia hablé con el vendedor y dijo que no que no había fotocopia nada que se rayaba que el tío se rayó todo diciendo hostia pues entonces a mí ya me la vendieron así porque yo no he hecho ninguna fotocopia y mirando por internet y tal he visto que se venden varias unidades en algunos sitios y hay unos que tienen la copia que tiene Adri Wolf que tiene aquí un tiene aquí un logo de aquí en el lateral y esta no lo tiene ¿vale? y pero he visto esta copia con esta carátula con más película o sea que se supone que es una tirada que hicieron a lo mejor así con esta carátula no sé por mal impresa o algo bueno un título que si la cruzáis pilladla porque está bastante guapa esta película esta sí que la puedo recomendar tan chula y ya para acabar esto fue un golpe que pillé en toda colección pillé cuatro películas tres de terror y una que no sale aquí que no es de terror y bueno como os comentaba estoy a tope con el terror acuático tiburones y bueno me estaba me quería visionar la saga saga del tiburón y me faltaba una peli curiosamente la segunda que yo con lo que siempre pasa que dices que la tengo que tener a un lado tío y yo la encuentro y al final opté por bueno me la voy a comprar la encontré barata que barata no está esta peli pero la encontré barata y me la pillé y para progresar los gastos de envío pues traje las películas más que tenía ese vendedor en perfil ya tenía algunas películas de él a mi como favoritos y bueno tiburón 2 la 1 es bestial pero esta parte ahora está muy chula siempre la vamos a la 2 y aquí pone tiburón 2 justo cuando pensabas que era seguro volver al agua y ya ven un montón de extras que estaba bastante chulo y making of y tal y está muy guay tiburón 2 también mola mucho y ya tiburón 3 hablaríamos mejor de la de Renzo Castellani porque la que la que es la saga oficial es una basura bueno en este pedido viene también una peli de Red Room ya y estamos ya acabando la colección también en breve también cuando la tenga ya finiquitada os haré un vídeo con toda la cole de Red Room creo que no hay más películas me hice un listado de lo que he ido averiguando y bueno esta es una que me faltaba que es The Dead una peli de zombies tengo su segunda parte que también es Red Room que no la he visto tampoco y bueno a ver si próximamente me la puedo clavar y a ver que tal está y bueno aquí me he dejado la joya para el final una película que buscaba hace mil que un par de veces hasta punto de pie se me ha escapado y bueno es una película que está subiendo no se ve mucho y y es de una saga una saga que hicimos un podcast dedicado a esta a esta saga de películas tenemos el vídeo podcast a ver si me pongo el oído lo subo porque queda bastante guapo y la película es Pumpkin Head 4 la cólera del infierno título que está muy chulo me gusta más esta que la 3 está bastante guapa aquí pone la venganza será suya el legendario demonio de la venganza ha vuelto bueno una película que está muy guapa sale aquí Lance Henriksen bueno sale aquí a modo de flashes si no recuerdo mal y bueno una película también que si os interesa ir por ahí allá porque cada vez se ve menos ponerla en el radar y cuando aparezca una pierna porque no se ve mucho y es una película que está subiendo y está guapa y nada gente estas han sido las compritas de segunda mano en breve subiré vídeo también compras de Planet Ocio otro vídeo con compras de 70 now y de mientras iremos haciendo otra montañita de segunda mano para cuando esté un poco alta pues también chácala por aquí y nada se vienen vídeos guapos se viene un Home Cinema 2 que va a salir en breve ya especial terror acuático alguna que otra review de pelis nuevas que me he visto también que he grabado así lo voy subiendo y tal y nada poco a poco a la que encuentre tiempo iré subiendo continuo al canal y nada gente lo que siempre os digo ver mucho cine y si puede ser de terror nos vemos en el siguiente chao chau chau es